Ah, siento un gran alivio al no preocuparme por la vida social de mi hijo. Puedo dejar de ser madre y empezar a ser una mujer. Ah, dilo, dilo de nuevo. Nuestro hijo tiene amigos. Primera iglesia de Springfield. Eva fue incriminada. Por eso es que yo me siento. ¡Suscríbete al canal! Hamburguesas crostiches. ¡Scríbete al canal! Por, mientras bromistas enmascaradas que se hacen llamar Buzz y Riot esparcen su aterrador mensaje de poder femenino. La más reciente víctima de este grupo es nuestro antes orgulloso símbolo del patriarcado proveedor de hogares. ¿Dama de manteca? ¿Pero la rosquilla es el máximo símbolo de masculinidad? La única pista que tiene la policía de la identidad de Buzz y Riot por esta cámara de seguridad. ¡Oh, sí, Riot es genial! Necesitamos muchas activistas intrépidas para combatir la misoginia y la masculinidad. Bueno, quienes sean son las más inteligentes que esta ciudad haya visto. Quienes sean. ¡Oh, Bart me guiñó el ojo! Debo estar en un sueño. ¡Ay! Bart, ¿estás en Buzz y Riot? ¡Claro que no! ¡Ay, bien! Porque si estuvieras peleando por los derechos de las mujeres, eso destruiría mi visión entera del universo. De hecho, sí estoy. ¡Ah! ¡Tú no puedes ser activista de nuestros derechos! ¡Tú no sabes nada de la causa feminista! ¡Claro que sí! Las chicas consiguen todo. Me confundo un poco con los detalles, pero puedes creerme. ¡Ah! ¡Todo está en los detalles! ¡No eres una chica! Solo quieres pintar al mundo y ver qué chorré. Jamás te han llamado chillón solo porque protestas. Y, 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 la ropa de chicas no tiene bolsillos, mientras que la tuya está llena de bolsillos. Eso es bueno. Tengo que anotarlo. Bolsillos igualdad. ¡Esta guerra es de alguien más! ¡Y tú! ¡Tú eres solo un mercenario! Los mercenarios son geniales, como Boba Fett. ¡Oh, sí! Boba Fett. Gran personaje. Boba Fett es estupendo. Usa una mochila cohete y una capa. Elige tu camino. ¿Por qué cada discusión sobre feminismo se convierte en un argumento sobre Star Wars? Si Boba Fett es un gran cazador de botines, ¿por qué su armadura está golpeada? ¡Ay, es su estilo! ¡Como la mezclilla gastada! No debería ser parte de una protesta si no te interesa la causa. A ti te interesa. ¿Por qué no te unes? Tal vez lo haga. Excelente. Trae guantes negros sin identificación. ¿Te han disparado un paralizante? Solo duele hasta que te desmayas. Estoy emocionada. Quiero hacerlo, sí, pero una parte de mí está asustada. Y esa parte es mi cuerpo. Y mi mente. Está bien, entiendo. No hay nada malo en hablar. Las feministas también necesitamos porristas. ¿Y qué hay de nuevo, mis compañeras activistas? ¿Qué planes hay para esta noche? Tus amigos de la Asociación para los Derechos de los Niños han estado protestando en el show de Crusty.